Bien, familia Exastron, victoria del circuito de velocidad para el equipo de los contendientes 10x6. La pregunta es, ¿quién va a ser el vocero o la vocera del equipo de los contendientes? Wilmary Negrón, Wilmary Negrón. Muy bien, Wilmary, vas a ser la vocera y voy a explicar y recordar que hay detrás de cada una de las estrellas. ¿Cuáles son las ventajas? En una de las estrellas van a conseguir la ventaja de tener un proyectil más en el área de la puntería en la primera ronda de emparejamientos el día domingo en el juego por la permanencia. En otra de las estrellas está la posibilidad de elegir los emparejamientos en la primera ronda en el juego por la permanencia el día domingo y en otra de las estrellas estará el menos uno, que obligaría al equipo de los famosos a ganar 11 carreras para llevarse la victoria en el juego por la permanencia. Dicho esto, la pregunta para Wilmary Negrón, ¿cuál estrella? ¿La 1, la 2, la 3 y por qué? Bueno, hablé con mi equipo a ver qué estrella íbamos a escoger y ninguno... Todos dicen que no. Ninguno me quisieron contestar y esto va bajo mi responsabilidad. Lo que salga va a ser bueno y escojo la número 3 porque anteriormente estaba el auto en el 3 y pues pensando yo así me voy por la 3. Muy bien, muy bien. Vamos a proceder entonces a abrir la estrella número 1 para ver qué no se llevó como ventaja dominical el equipo de los contendientes. Vamos a ver, vamos a ver. Equipo azul no se llevaron como ventaja dominical. Un proyectil extra en la primera ronda de emparejamientos el día domingo. Así que la ventaja está entre elegir los emparejamientos en la primera ronda en el juego por la permanencia o el menos un punto que obligaría al equipo de los famosos a ganar 11 carreras. Vamos a abrir la número 13. Felicidades al equipo de los contendientes porque la ventaja dominical que van a tener el día domingo será... ¡El menos un punto! Y vamos a abrir la estrella número 2 para que quede constancia de lo que había en esta estrella. Elegir los emparejamientos en la primera ronda. ¿Qué quiere decir esto, familia Hexatlón? Que el equipo de los famosos se verá obligado el día domingo en el juego por la permanencia a ganar 11 carreras, a hacer 11 puntos para llevarse la victoria en una semana en la que los caballeros del equipo rojo están bajo amenaza por su porcentaje de victorias y las mujeres del equipo azul también. De esta manera, llegamos al final de este capítulo de Hexatlón Estados Unidos y nos vemos el día domingo, porque es domingo de eliminación, día crucial. Por el momento, quédense con Telemundo porque ya viene... ¡La suerte de Goli! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.